Los estudiantes estamos en la calle porque estamos en una incertidumbre, no sabemos para qué nos están preparando, los profesores no saben qué nos están enseñando, no saben para qué exámenes nos están preparando porque nadie da explicaciones, nadie da una orientación. Es una ley que tiene una gran carga ideológica que hemos rechazado desde un primer momento. Todo importa, no solamente la parte empresarial, que es a lo que le están dando realmente importancia con la ONCE. Y estamos muy preocupados porque a día de hoy todavía no sabemos las reválidas de cuarto y de segundo de bachillerato en qué van a consistir. No puede ser que estemos en casi noviembre y todavía no sepamos a ciencia cierta qué va a pasar en mayo, que es cuando supuestamente son las reválidas. Una ley que establece dificultades para el acceso, es decir, que de alguna manera rompe con la escuela como espacio donde limamos las desigualdades sociales y damos a las personas oportunidades para salir de una situación más dura, para poder acabar con esa desigualdad tan enorme que existe en nuestro país.